En zona rural de Mapiripán, en el Meta, se logró la captura de dos sujetos que al parecer pertenecerían al Gahor Estructura 39, al mismo tiempo que en Villavicencio se logra la captura de un sujeto que pertenecería al Gahor Estructura Jorge Briceño de las disidencias de las FARC. La operación militar se desarrolló en la vereda del Anzuelo, municipio de Mapiripán, Meta, donde llegaron tropas del ejército, las cuales mediante registro de allanamiento dieron con la captura de estos dos sujetos. De inteligencia del departamento se lograron tres capturas, dentro de ellas dos capturas a la infraestructura 39, entre ellos su segundo cabecilla, Gerardo Antonio Sanguino, alias Anderson, quien tenía una trayectoria de 24 años en el aspecto criminal y que de igual manera, pues, pertenecía a esta estructura, alias Iván, de nacionalidad extranjera, en el cual era el encargado de las finanzas y acciones terroristas mediante esa modalidad del plan pistola, instalaciones de artefactos explosivos, de igual manera de la extorsión. Y la tercera captura es de alias Poliqués, un integrante de las RAEF, de la estructura primera Jorge Viseño, y este sujeto, pues, delinquía sobre los municipios del Meta, Uribe, de Janías y Vistamosa. Tenía 15 años en la organización y era hombre de confianza del cabecilla de la comisión Aurelio Buendía. Estos resultados permiten liberar parte de la presión que están generando estos grupos armados organizados, que mediante intimidaciones a la comunidad realizaban cobros extorsivos.